Tíos, estamos en esa época del año en la que no sabes si hace frío, si hace calor, esta mano está congelada, en esta la tengo caliente, por muy mal que suene. Hola a todos, yo soy TheLogikista, la redacta del capítulo 502 de Fairy Tail, Mavis y Zeira. Y es que es tan feo, Zeira, o sea, es un nombre tan, tan feo, que me es imposible no llamarla Zeira. Llevo cero spoilers, hoy es lunes, no sé si este vídeo lo estaré diciendo el martes, pero espero que lo esté diciendo el lunes, si no... Septiembre. Creo que el capítulo salió el domingo y sorprendentemente no me he comido ningún spoiler. Spoiler, sabéis que cuando sale un capítulo antes de tiempo siempre los spoilers vuelan por doquier, aunque no entres en redes sociales, te los comes. Pero bueno, no es ese día. ¿Cuánto tiempo hace que no había una portada de Natsu solo? Simplemente Natsu. ¿Cuánto tiempo hace que no había una portada de una de las magas de Fairy Tail enseñando carne? Dejando a un lado la sensualidad de Natsu. Tío, de verdad, Mashima, tienes una mania de poner putas cosas de lado, de verdad, lo odio. Es que tienes que girar la puta cabeza y no me apetece girar la cabeza. Ailene sigue chupándole el Fairy Hearth a Mavis. Mi especialidad es separar magia, sin embargo, nunca había tomado tanto tiempo extraerla. Tío, es el Fairy Hearth, no esperarás quitarla por el Mavis, joder. Sucede algo, necesito concentrarme, si no le molesta, me gustaría hablar con ella por un momento. Si te lo que estás haciendo, obedeceme, ¿qué significa exactamente? ¿What? ¿Por qué quieres hablar con Mavis? Quiero conversar por última vez, última vez con Mavis. Solo nosotros dos, última vez. Justo ahora estamos por terminar, necesito tres minutos, podrías darme ese tiempo. Última vez. Eilene, ese no soy yo, soy un impostor. Es un impostor. ¿Qué? ¿What? Efectivamente es una magia en la que Mavis especializa, pero cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, eso significa que Invel también fue derrotado. ¡Oh, LOL! No lo había ni pensado. No había ni caído, no me había dado ni cuenta. Fue engañada tan fácilmente, búscala inmediatamente, con su permiso, recuerda, no debes herirla sin importar las circunstancias. ¿Cómo le ha hecho la maldita trama? ¿Ha hecho una ilusión de Ceref y mientras la ha utilizado para escapar? Maldita Mavis, tío. Eilene es como muy vengativa, es un... Me da miedo, Eilene, necesito saber ya la relación con Elsa. Oh, mira el pobre Mavis, tío, escapando por... escalando por el castillo. A pesar que llegaría el día en que tendría que huir de mi propio gremio. Puedo reírme con los demás, como sea posible. Sin embargo, este... Desde este lugar será muy difícil regresar con ellos. ¡Wow, shit! Están muy lejos de Fairy Tail y, o sea, de la gente del gremio. Y hay mucha, mucho ejército. Mucho puto ejército entre ellos. Y ahí está Eilene. ¡Oh! ¡Inútil Sama! La llave de reso con los demás. ¡Aleluya! Por fin vales para algo, aparte de para cagarla, Mest. El pobre Jet. Nunca sé si este es Jet o es Droid. Estos están en la mierda ya. Esto no puede ser, no puede levantar ni un dedo, ni siquiera. Vale, es Droid. Pues como siempre, lo he dicho al revés. Siento, pero... Parece que este es el final para mí. No pasa nada, alguien aparecerá a salvarte. Probablemente Levi. Droid es muy pronto para rendirse. Me encargaré de... ¡Oh! Gallil ha vuelto a la fiesta, biches. Gallil, no te molestes, no te preocupes por ayudar a un par de inútiles como nosotros. Eso quiere decir que Zere... Eso quiere decir que Zere hasta aquí también. Mi vida estaba perdida en todos los sentidos, pero tengo la oportunidad de estar aquí de nuevo y proteger a un par de amigos. No podría pedir más, amigos. Gallil dijo esas palabras. Suena como si empezaras una nueva vida, Gallil. Después de la gran confesión y de volver de la vida, pues... Llámame loco, pero sí. Realmente es como si empezase una nueva vida. No, el reencuentro súper... Kawaii... Bonito... De la vida era la cara de Gallil. Ay, la puta en cara de Gallil es... Es de campeonato. Todos sabíamos que el reencuentro iba a ser así. Entonces, esto va a ser demasiado kawaii para nosotros. Nuestros kokores no lo van a poder aguantar. Deberías de repente salgremio, ¿verdad? Así que mejor cumple tu promesa. Machima, Machima, solo estás dejando a la libre para la imaginación de la gente que hace fanarts. Vale, por favor, es todo muy kawaii, todo muy bonito, pero Zeira es muy mítica. ¿Espera esa voz? Hola, soy Zeira. Es que, mira... Escondida saliendo de una esquinita en plan... Hola. Cuerpo... Es transparente... Esto solo significa que la conciencia de Mavis finalmente regresó. Soy una ilusión, creada por el subconsciente de Mavis. Pronto recordará sobre mí y desapareceré por completo. Eso es terrible. Han pasado alrededor de 100 años desde que morí, así que por favor no llore. Y hay dos señores sentados en la cabeza de una estadua de dragón muerta, ¿vale? Dices que la voz de una mujer joven lo reunía a todos aquí. Es una suposición, pero tal vez esa voz solo la pudieron escuchar los miembros de Feridell. ¿Quién podría hacer tal cosa, Zeira? Tío, las caras de este capítulo. La cara de Mavis. Te tomó bastante tiempo, me estaba preocupando. Entonces tú fuiste quien los trajo a conciencia de mi renacimiento, tú. Ya hice todo lo que pude aquí, gracias a ti ambas. Nos convertimos de nuevo en una sola. Pero en ti, me habéis 12 sueños, Zeira o... 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 Kokoro. Zeira, desapareció. Ella era mi tipo. Vale, nos queda claro que a Droid le gustan las lolis. Like por Droid. Después de esto, tenemos una cosa más que hacer después de nuestra victoria. Todas las historias de las aventuras de la primera con Cera. La historia del origen de Fairy Tail. Se llama Fairy Tail Zero. Cera regresó a casa. Ahora llegó el momento de que regresemos el lugar donde pertenecemos nuestra casa, nuestro gremio. Oh, fuck. Me encanta cuando Mavis pone esa expresión de... Vamos a partirles el puto ano. Vamos a destruirlo. Vamos a partirlos por la mitad vía rectal. Me intriga, me intriga... Me intriga Mest. Quiera decirle algo a la primera y que no se atreva. Me intriga bastante. Luego aquí, lo que ya no necesito ver. No necesito bajar para saber que Lucy está capturada y Natsu está hecho una mierda. Y probablemente empiece a torturarla porque... Machima, te conozco. ¿Cómo no? ¿Dónde está mi título de puto adivino? Cadenas antimagia. Oh, Pais. Tú la mataste. Tú mataste a mi Randy. Mira, qué torturas infernal extremos talé para que te arrepientas. No, dime que esto no va a ser lo único que vamos a ver de Lucy y Brandis. Y de María. Ahí está. Doloresca, por favor. No se precipite. Demonio, está gravemente herida. Soy el asesor médico de Fairytale. Pero olvida eso que sucedió con Natsu. Natsu. Mira, en nuestro anterior estaba equivocado. Ese tumor que encogiste no era un antiete. No, tío. No. No. Los piezas del destino de Natsu comienzan a moverse. Me temo que es algo mucho peor. Lo sabía. Lo sabía. Lo último que vi. Lo sabía. Lo puto sabía. Lo dijisteis en los comentarios. Que el tumor no era antimagia y que era algo relacionado con End. Pero en realidad no tiene nada que ver con End. En realidad es algo peor que End. Porque es probable que End tenga una marcha atrás. O sea, que se pueda volver del estado End. Que todavía no sabemos lo que conlleva. Pero si es una dragonificación. Que es lo que obviamente es. No sabemos si hay vuelta atrás de la dragonificación. Bueno, no hay vuelta atrás de la dragonificación. Si Natsu se convierte en dragón. Oh, shit. Probablemente ahí sí deje de ser el mismo. Parte del motivo por el que los dragones metidos dentro de los dragons de ellos. Fue para crear partículas anti-dragonificación en su cuerpo. Pero supongo que Natsu ha abusado tanto del Dragon Force. Y ha forzado su cuerpo tantas veces a lo largo de la historia. Que era inevitable la dragonificación. Pero eso solo quiere decir que Di María va a volar. Siguiente capítulo. Lo último que vi. Oh, fuck. No diré nada más. Voy a dejar las conclusiones para la review. Más que nada porque ahora mismo no sé qué pensar. Así que sin nada más que decirle. Y comentar en los comentarios. Y sobre todo comentar en los comentarios. ¿Qué te ha parecido este capítulo? ¿Qué ganas que veremos en el siguiente video? En el siguiente video. Dentro de una hora la review. Más o menos. Adiós.